K.O.R.D Sports aquí con William Cepeda. Explíquenme de esta pelea y peleando otra vez con Golden Boy. Pues muy emocionado, estamos muy contentos de cerrar este 2021 con una pelea, una gran pelea de México contra Filipinas y nos preparamos muy bien y a demostrar quién es William Cepeda. Y su oponente esta vez, un duro oponente otra vez, una gran arena en Handicent. ¿Cómo te sientes? Muy contento, creo que es para seguir demostrando de qué estamos hechos. Lo importante aquí es sacar esta victoria y somos unos grandes peleadores también nosotros y demostrar que estamos hechos para las 135. Algunos ejercicios que hacía en el HamPets, más o menos como Mayweather, rápido, muy duro. Explíquenme de esto. Sabemos manejar muy bien las distancias, es algo que me siento agradecido con mi equipo, con mis entrenadores que me han enseñado a manejar muy bien las distancias, a manejar muy bien los tiempos, la velocidad, la explosividad y eso es lo que vamos a demostrar en las peleas. Y el último, ¿qué pensó de la pelea con Canelo y Plant ese fin de semana? Creo que fue una gran pelea, Canelo demostró que tiene gallardía, que tiene talento también, que sabe ir hacia el frente quitándose golpes y pues la verdad también no quitarle el mérito a Plant porque también se supo mover, supo esquivar, supo sacar de sus casillas al Canelo que es el estilo que le propuso, es un estilo que se le dificulta. ¿Canelo es el mejor libro por libro ahorita? Sí, creo que sí, ahorita Canelo es alguien que ha demostrado con hechos, con sus rivales, de qué está hecho. ¿Y quién es el mejor oponente para Canelo? Pues hay muchos peleadores, creo que hay muchos peleadores que pueden darle batalla, uno de ellos es Benavides, un mexicano también. Entonces lo importante es verlo a ver qué tal se ve ahí. Mucha clase buena. Si te ve así, él parece que es un Kunimiento. Pues lo que es presumible todo. ¡Se aplacus installado con él, les hechos de la noche! Así que sí nos venía! ¡Adiós! Pues así que noón eh! Esto es muy buena. ¡Ah! 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 ¡Ahí, sí! ¡No me salió de esas de las que yo me he puso llamar a las que ya te he hablado. ¡Ah! ¡Gracias!